Tiene la palabra el diputado Negri. Señor Presidente, con la poca información que tenemos y que acaba de completar el diputado preopinante, de la cual no tenemos por qué dudar, lo que quiero transmitir, además de la cuestión de privilegio, que el Ministro de Defensa tiene todo el respaldo por parte de todo el arco político opositor para que en el marco de las atribuciones de la Ley de Defensa aplique todo lo que tenga que aplicar. Nos gustaría, sí, que en el momento propicio nos visite el Ministro de Defensa, quise comunicarme telefónicamente con él, porque tengo un grado de confianza suficiente, era tarde, para que venga cuando lo crea oportuno a la Cámara, a la Comisión de Defensa, que podamos dialogar. Acá no hay reticencia ni nada. Quiero decir que, en todo caso, las conductas de determinado personal militar retirado transcurren durante el tiempo. La persona a la que se ha hecho referencia me pareció bastante inoportuno poner el acento exclusivamente en la gestión del ex Presidente de la Rúa cuando pasaba, es el mismo que recibió en una cena de gala al entonces Ministro Pampuro de Defensa, cuando el ex Presidente Néstor Kirchner era Presidente, que hizo que el propio Presidente le llamara la atención después y reordenara en un acto disciplinario lo que ocurrió. Entonces, creo que en esto no tenemos que incorporar nada que pueda generar ningún tipo de fisura. Estamos absolutamente todos juntos, tiene absolutamente respaldo incondicional, y creo que lo que nos faltaría, cuando pueda oportunamente, que el Ministro nos visite y nos provea de toda la información y no va a tener ningún ápice de reticencia para aplicar lo que corresponda. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado Negri. Gracias.